Titan Televisión es casi inteligente, pero la vida lo ha tratado mal, el Titan Spikerman está a punto de volverse loco, no sabemos si podrá aguantar durante mucho más todo lo que le ha estado pasando, hoy veremos un análisis medianamente profundo de la psicología de estos dos personajes, el querido Titan Spikerman, y el incomprendido hasta ahora Titan TV Man, repasaremos sus historias y actos hasta la actualidad, para llegar a una conclusión, así que sería inteligente quedarse hasta el final, ahora sin nada más que decir, comencemos con esto, Titan Spikerman, aparecido por primera vez en el episodio 26, físicamente es un titán fuerte, ágil y escurridizo, sus ataques principales son a larga distancia y es extremadamente rápido, eso a nivel físico, psicológicamente es alguien divertido, pasional, un buen amigo, y alguien que se deja guiar por el corazón, esto lo podemos comprobar por la manera en la que remata al Skibir y científico, en vez de hacerlo rápido y eficientemente, o en el capítulo 58, donde se va como un demente a destrozar a los Toilets, agarrándolos con rabia, vamos con la historia emocional de este titán, cuando llegó al campo de batalla se le veía hasta confiado en cierto punto, cuando derrotaba a algunos Skibir y Toilets se sentaba encima de ellos, pero todo cambió para el titán, cuando en el episodio 32, se llevó una sorpresa cuando pensó que ya había acabado con el Toilet militar, Skibir y científico había logrado infectarlo, ahí ocurrió lo que desataría tanta rabia, destruyó involuntariamente a casi toda su facción, tras esto continuó hasta el capítulo 57, imagínate el alivio que debió suponer para este titán en caso de que estuviera semiconsciente el capítulo 57, terminaron con su sufrimiento, aquí es cuando se empieza a desarrollar su amistad con el titán cámara, primero el apretón de manos, para después ir a pelear juntos a los lugares, después en la batalla del episodio 65, ya vimos como estos dos titanes se iban haciendo favores el uno al otro, titán Spikerman estaba en problemas, ahí estaba titán cámara para ayudarle, cámara en apuros, titán Spikerman ya ha cogido dos cuchillos para atacar al que le hace daño a titán cámara, se complementaban muy bien, esto nos quedó claro del todo cuando vimos que en el capítulo 67 titán Spikerman hizo literalmente todo lo que estaba en su mano solo para proteger a su mejor amigo, como el meme diría, ese si es un verdadero hombre, pero a los verdaderos hombres, la vida les pone obstáculos, para que los superen, y se vuelvan más fuertes, y aquí viene toda la casi podríamos decir tortura, que ha estado recibiendo el titán Spikerman en los últimos capítulos, le ha pasado de todo, después de destrozar al Skibir y científico todo se volvió contra él, primero en el episodio 72 pepito el astro toilet lo medio humilló tirándolo al suelo de un solo disparo, aunque se suponía que este titán era el que mejor controlaba su vuelo, también cabe decir, que es bastante inferior a sus dos compañeros, ya que titán Spikerman fue mejorado por los Skibir y Toilets, y como estos no querían arriesgarse a que lo desinfecten y todas sus mejoras se volviesen contra ellos, decidieron no mejorarlo demasiado, y eso ha causado que ahora sea el menos poderoso de los tres, después seguimos en el episodio 73, aquí recibió gran parte de los problemas que comentaremos, para empezar sus interacciones con G-Man fueron muy poco honorantes para titán Spikerman, las dos fueron atacar por la espalda o cuando estaba distraído, y todas partes, lo más grave fue cuando atacó a G-Man para salvar al titán cámara, le ganaron en todo, G-Man gritando tenía más poder que el titán justamente especializado en eso, parlantes y sonido, no por nada es el titán Spikerman, y justo antes de esto este titán fue literalmente abusado, G-Man, dando a entender que su ataque, dígase el cuchillo, no le importaba mucho, se fue directamente a darle por detrás al titán Spikerman, esto es probablemente la mayor humillación que ha sufrido, y tampoco nos olvidemos de que cuando fue infectado de nuevo, titán televisión lo mandó al suelo de un solo golpe, básicamente demostrando que el titán que supuestamente mejor controla su vuelo, es muy débil y se manda al suelo de un solo golpe, esto fue también bastante impactante, y pudimos darnos cuenta de lo nerfeado que lo habían dejado, pero esto no es lo peor, tenemos que recordar lo que ocurrió en el episodio 74, este titán estaba hasta emocionado por luchar, pero su equipo lo estos ánimos no durarían mucho, ya que justo después cuando llegaron los astro toilets, se llevaron consigo a probablemente el que más quiere titán Spikerman, por culpa de los astro toilets, titán Spikerman perdió a su mejor amigo, además sin poder ayudarlo, cosa que le debió dejar todavía más decepcionado y triste, debía quedarse por su seguridad, la cosa es que todas estas ocurrencias, probablemente estén mellando en la salud mental del titán Spikerman, recordemos que aunque son robots tienen sentimientos, y ver a su amigo literalmente irse delante de sus ojos, debe pasar factura, pasamos con el titán televisor, revisemos como se comportaba este personaje, al principio, en el capítulo 41, una de las cosas que generó su confianza para el futuro, es que su primera interacción fue decir, all toilets will die, y en la siguiente acción acabó con un enorme grupo de toilets de un solo ataque, el titán televisión después de esto seguro que pensó, guaj, mira que rápido han caído estos, y encima había algunos grandes, no me va a costar nada terminar con sus jefes y los más poderosos, entonces titán televisor continuó y continuó con su travesía para destruir a los toilets, comenzamos en el episodio 44, imagínate que eres el titán televisión, un enorme toilet armado te dispara unos misiles, y literalmente lo detienes con una mano, para después destruirlo, además sabiendo que justo antes de eso habías destruido un toilet con literalmente dos movimientos, ahí no se acaba la cosa, en el episodio 45 otro titán que se supone que tiene un poder parecido al tuyo, y en una pelea de literalmente empujones y placajes, lo humillas completamente, haciendo que tenga que huir despavorido, si, sabemos que luego esto sería para atraerlo a una trampa, pero las victorias sobradas y sin esfuerzo eran constantes para el titán televisor, la del episodio 46 no fue una excepción, además que en este episodio no solo pudo abatir a un esquí viditoylet que tenía un arma blanca desplegable, cosa que era la nueva tecnología del momento, sino que este episodio también le sirvió para salvar a todas las cámaras que se zampoese podía salvar a sus compañeros bastante fácil, llegamos al episodio 47, aquí es cuando titán televisión se llevó el primer revés, pero fue culpa de la estrategia de g-man, y los otros esquí viditoylets, aquí puede ser que el titán televisor pensase, g-man, porque tenías a tus amiguitos, que si no, te destruiría en un momento con mi pantalla roja, tras esto el titán televisor se tuvo que ir a reparación, muchos capítulos después, lo pudimos ver en el laboratorio, y la simple forma en la que aparece, poco a poco, como queriendo impresionar y demostrando que está preparado para el combate, ya nos muestra que sigue con muchos remordimientos hacia, g-man, aquí comienza el arco en el episodio 67, y es cuando su confianza se dispararía a niveles estratosféricos, imagínate, que tus compañeros están a punto de ser destruidos por el esquí viditoylet, más poderoso que había visto la serie hasta ahora, y tú llegas como un titán, valga la redundancia, y lo destruyes en literalmente 20 segundos, para salvar a tus amigos e ir como un héroe con la alianza a seguir la lucha, encima aunque no sabemos con certeza si lo vio, seguramente si, pero g-man salió despavorido cuando se percató de que el titán televisor llegaba a la escena, alimentando más su confianza de que g-man es un cobarde, aquí no acaba la confianza creciente del titán, bueno, más que creciente, alimentada por factores externos, en el capítulo 68 el titán televisor tuvo el placer de destrozar y humillar a las copias del personaje que más le había molestado hasta entonces, mientras hacía una demostración de poderes para sus amigos, tras esto, llegamos al episodio 70, titán tv man tiene los honores de hacer pedazos al esquí vidit científico aplastándolo con una sola mano. Tras esto vamos al capítulo 72, g-man toilek se estaba enfrentando al astro toilek tenachas, pepito llega a salvarlo y aprovecha para atacar a g-man y al titán speakerman, cuando pepito ya se ha ido, llega el titán televisor de nuevo, y aquí viene lo que cargaría, cuando este empieza el ataque, g-man se va de la escena aparentemente dolorido, y titán televisión pone esta cara de detección o seriedad en su pantalla, porque literalmente piensa, vaya si que es cobarde el g-man, se ha vuelto a ir, por esto en el episodio 73, lo primero que le dice es, ya no tienes a donde correr, esto por la visión que le han ido dando las acciones de g-man, entonces es normal que el primer ataque directo que tiene para hacerle a g-man, lo haga pensando que acabará con él al instante, por eso esa postura creyéndose un dios a punto de conseguir su objetivo, y todos los movimientos erráticos y descontrolados, así que titán televisión, perdónanos a los que llamamos tontito o ingenuo ha sido una gran conspiración contra tu ego. De todo esto podemos sacar varias conclusiones, el titán speakerman va a tener uno de los finales, no habrá término medio, o es destruido, o tendrá un desarrollo de personaje increíble con mejoras y nuevos comportamientos, el titán televisor al fin ha visto la realidad, y ahora seguramente ya vaya a ir en serio a por todos los enemigos que se le planten, y hará lo mejor para la alianza en todo momento, déjame en los comentarios que piensas que le pasará a estos dos increíbles personajes de la serie, y si crees que hay otros con grandes historias para contar, dale amor al vídeo si te ha gustado, y para toda información y dudas, lee la descripción, ahora, chao pescao.